Algo muy importante que tienen que tener las personas que buscan una carrera, tiene que ser cómo está la competencia laboral. Cada uno es libre de elegir la carrera que quiera, que le guste, pero un factor decisivo también tiene que ser saber cómo está. ¿Está saturada? ¿No está saturada? ¿Hay oportunidades? ¿Cuál es mi oportunidad de la última camada, que se llama cohorte, del último grupo de egresados, de la última cohorte? ¿Cuántos trabajan en la profesión? Esos son datos, pero demasiado importantes, Oscar, que normalmente en otros países es obligatorio por ley. Si vos te vas en España, quieres seguir una carrera, y la facultad está obligada, la universidad está obligada a decirte, señor, esto es lo que nos pide la ley que le mostremos, estas son las facilidades, este es el costo, y este también es el informe de empleabilidad. De la última promoción, cuántos están trabajando, cuántos trabajan en la profesión, cuántos trabajan fuera de la profesión, y cuántos efectivamente están desempleados. Hay un porcentaje muy alto de nuestros jóvenes que quieren salir en la tele, que quieren tener un programa de radio, que quieren ser un escritor de periódico o de periódico digital. Entonces, es una carrera de moda. El tema es que al ser tan grande la cantidad de jóvenes que están estudiando la carrera, nosotros estamos viendo, en cuanto a las ferias, en cuanto a la gente que se nos postula, de que el porcentaje está creciendo. Por eso, nuestra alerta, Oscar, por cada una vacancia de periodismo que estamos teniendo, nos llegan 300 currículos, lo que nos da un poco un termómetro de que hay mucha más gente buscando empleo y menos vacancias. Entonces, en ese sentido, empezamos a investigar cómo está la cantidad de alumnos en la carrera de periodismo y descubrimos que es una de las carreras que tiene más cantidad de alumnos. Ahí viene nuestra alerta, porque es una carrera donde probablemente el joven que salga, sea hombre o mujer, va a tener que hacer su autoempleo, ¿verdad? No va a haber el empleo de dependencia, va a tener que él generar, digamos, un material en páginas web, en YouTube, y emprender de esa manera, siendo que es mucho más difícil y también más difícil generar ingresos. ¡Gracias!